Carlitos Producciones Audio Video Record Presenta a los artistas más solicitados de la mazorilla La licenciada Marlene Chimbo Casa de la Cultura Ecuatoriana Becamicarión Núcleo de Napo Señora Gil Mayumbo Asociación de Orquestas Gichua Runas El licenciado Félix Chihuango Cooperativa de Ahorro y Crédito Tena Limitada La licenciada Marlene Tapui Consejada del Cantón Tena Carlitos Producciones de Puyo Y la Asociación de Comidas Sin Chitarama Huarimicuna Es la persona de la señora Machita Cerda Caibona Metufe Caibona Tuta Taquina Nucanchi Taquina Tutamillana Para Nunca Y programa Nishkara Fato Tena, nos confirma con gloria Estamos listos para iniciar Su respectivo presentación A continuación En nuestro escenario A recibimos A estas horas de la noche A la orquesta Los Luceros del Tala ¡Vamos bien! A bailar desde el comienzo Hasta el final Tu cuida en Ucuna Baila paichi, baila paichi Shinji Artistas exclusivos de Carlitos Producciones Audio Video Record Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!